Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Giseth Cabrera. Ella se encuentra en el Palacio Federal Legislativo. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, Marilín. Muy buenas tardes. Establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo. Y es que el día de hoy el Consejo Moral Republicano respalda el memorando de entendimiento firmado el día 13 de agosto entre el gobierno de Venezuela y sectores de la oposición venezolana. Este documento lo entregan ante el Poder Legislativo. Escuchemos de inmediato al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes y un feliz almuerzo a todo el pueblo de Venezuela. Hemos recibido el día de hoy con gratitud y mucha complacencia la presencia aquí de ese poder nacido en las riberas del río Orinoco en Angostura en 1819, en ese sueño de República del Libertador Simón Bolívar que hiciera realidad nuestro comandante Hugo Chávez a través de esta constitución aprobada por el pueblo en 1999. Me refiero al poder moral de la República Bolivariana de Venezuela que se ha personado en pleno a este hemiciclo el día de hoy con su presidente, el contador general de la República, Elvis Amoroso con la presencia del fiscal general de la República, Tarek William Saab y con la presencia del defensor del pueblo, el doctor Alfredo Ruiz. Para venir aquí a expresar su respaldo profundo al memorando de entendimiento firmado el pasado viernes 13 de agosto en la Ciudad de México entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que preside Nicolás Maduro Moros y sectores de la oposición venezolana. Un memorando de entendimiento que significa un gran paso en este proceso de encuentro, de búsqueda de acuerdos entre estos sectores de la derecha y el gobierno bolivariano que tiene tremendas virtudes en el desarrollo ya de esa plataforma establecida en el memorando de entendimiento, el amparo de la constitución que fue firmado bajo el amparo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reconoce las partes que están allí establecidas vale decir el gobierno bolivariano y sectores de la oposición venezolana que promueve el respeto de los derechos humanos que establece una renuncia definitiva a la violencia con fines políticos que establece también la necesidad de que las acciones agresivas de otros países contra el pueblo de Venezuela las mal llamadas sanciones deban ser levantadas así que agradecemos el acuerdo que ha sido presentado el día de hoy y firmado por los representantes del Consejo Moral Republicano el doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano el doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República y el doctor Alfredo José Ruiz Angulo, defensor del pueblo y quien suscribe él, quien les habla, Jorge Rodríguez Gómez no solamente agradecerles sino convocar, invitar a que todo el pueblo de Venezuela esté muy atento con el desarrollo de estas discusiones de paz a que todo el pueblo de Venezuela participe por los medios que se irán proporcionando en el desenvolvimiento de estas negociaciones con propuestas, con ideas, con señalamientos, con observaciones para que sea un diálogo de todas y todos a los efectos de soñar con un futuro promisorio para todas y para todos Dejo con ustedes al Contralor General de la República Elvis Amoroso Gracias, señor presidente En nombre del Consejo Moral Republicano el Poder Ciudadano integrado por el Fiscal General de la República el doctor Tarek William Saab el defensor del pueblo el doctor Alfredo Ruiz y mi persona Elvis Amoroso como Contralor General de la República esas tres instituciones el Consejo Moral Republicano uno de los cinco poderes del Estado venezolano y nos llena de orgullo y satisfacción que el presidente del Poder Legislativo presidente de la Asamblea Nacional diputado Jorge Rodríguez y el vicepresidente Didalco Bolívar nos hayan recibido a fin de presentar este acuerdo que hemos firmado en el día de hoy de apoyo y salutación a los trabajos que ha venido realizando el doctor Jorge Rodríguez con una comisión de distinguidos venezolanos en la Ciudad de México esto es de gran importancia para todo para todo nuestro país para nuestro pueblo porque la insistencia del jefe de Estado y de gobierno presidente Nicolás Maduro durante muchos años llamando al diálogo para profundizar la democracia fortalecer la paz en nuestro país ha tenido éxito y vemos como sectores venezolanos que practicaron la violencia auparon la desestabilización de las instituciones legítimamente constituida en nuestro país y auparon las sanciones contra el pueblo de Venezuela por fin entendieron que la única vía para solucionar los problemas es la vía del diálogo es la vía que conduce a la paz a la profundización de la democracia y por eso está aquí el Consejo Moral Republicano dándole todo el apoyo respaldo y celebrando con el pueblo de Venezuela este diálogo que se inició en la Ciudad de México igualmente le agradecemos a todos los factores que están participando en este proceso de diálogo y especialmente algunos países que siempre han respetado la autodeterminación de los pueblos la soberanía de Venezuela nuestra libertad y nuestra independencia y se han hecho presentes para apoyar estas propuestas de diálogo que va a beneficiar sin lugar a duda a todo el pueblo de Venezuela muchas gracias el Contralor de la República y Presidente del Poder Moral Republicano doctor Elvis Amoroso a la salida de esta reunión donde se muestra el respaldo del Poder Ciudadano al memorándum de entendimiento firmado el día 13 de agosto en la Ciudad de México y que da inicio a este proceso de negociación y diálogo entre el gobierno de Venezuela y diferentes sectores de la oposición venezolana que servirá por supuesto para regir instrumentar todo lo que serán estos encuentros que tratarán diversos puntos siete en total que son de importante trascendencia para el pueblo venezolano el presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez y además jefe de la delegación venezolana ante este proceso de diálogo y negociación convocaba a los ciudadanos y ciudadanas a estar muy pendientes al devenir de estos encuentros de estas conversaciones que por supuesto tiene como propósito generar bienestar generar de alguna forma nuevas decisiones para el bienestar de todos los venezolanos y las venezolanas con estas informaciones nosotros volvemos contigo Marilín y mucho más de la noticia adelante miércoles 18 de agosto la información no se detiene acabamos de ver las declaraciones tanto del contador general de la república como también del presidente de la Asamblea Nacional vamos a reponer lo que más temprano se debatió en esta reunión importantísima de los 7 puntos que trazan ese memorándum de entendimiento del diálogo entre el gobierno bolivariano y las oposiciones que ahora también es un memorándum de la república porque fue aprobado por la plenaria de manera unánime en el parlamento venezolano y al mismo tiempo publicado por el ejecutivo en gaceta oficial estas fueron sus declaraciones en el interno del hemiciclo protocolar vamos a escucharlo quiero con verdadera emoción y gratitud saludar la presencia aquí de un poder público de manera novedosa consagrado en nuestra constitución de 1999 que es el asiento del cuidado de las virtudes de la república de los derechos humanos del cuidado de nuestro patrimonio y de la administración de nuestra justicia un poder público que viene directamente de angostura de 1819 de la visión de nuestro libertador Simón Bolívar que tuvo su expresión en la propuesta que hiciera el comandante Hugo Chávez cuando partió en dos la historia de Venezuela y esta constitución es la expresión del nacimiento de una nueva república que nace con la elaboración de un nuevo poder público que sea asiento del cuidado de los más importantes valores de la república bolivariana de Venezuela justamente ayer en el debate que se suscitó en la plenaria de la asamblea nacional para conversar sobre el memorando de entendimiento firmado con algunos sectores de la oposición venezolana en la ciudad de México el pasado viernes 13 de agosto recordábamos aquellos momentos de 1820 en que el libertador accedió a iniciar conversaciones de paz con el imperio español ya muy debilitado en esos en esos tiempos desde que Murillo recibió la instrucción en los primeros meses del año 1820 para iniciar conversaciones con el ejército patriota bolívar dio instrucciones al general Carlos Zulet para que se dieran todas las facilidades de manera de que ese proceso iniciara lo más pronto posible pero hay algo muy importante en esa carta que le escribiera bolívar a Zulet en junio de 1820 porque le dice debemos dar todas las facilidades para iniciar esas conversaciones siempre y cuando se haga bajo el amparo del reconocimiento a nuestra república y bajo el amparo de las leyes que son virtuosas para la gran república de Colombia que estábamos defendiendo con las armas en ese tiempo en un momento tan temprano como noviembre de 1820 se firmó entre Murillo y el libertador ese armisticio que fue denominado tratado de regularización de la guerra y esos seis meses que ese armisticio proporcionó al ejército patriota fue el tiempo suficiente para organizar la ofensiva final que nos conduciría a la independencia definitiva con la batalla de Carabobo en 1821 es decir nótese cuán virtuoso fue el planteamiento del libertador y yo diría que de ahí podemos tomar dos enseñanzas la primera que siendo como fue un hombre de guerra el libertador siempre tuvo como norte la paz la búsqueda de la paz la consecución de la paz la consolidación de la paz y en segundo lugar las condiciones en las cuales debía iniciarse ese proceso de discusión para la regularización de la guerra y la condición primordial fundamental era el reconocimiento incluso un reconocimiento implícito de nuestra naciente república por parte del imperio español en los textos de historia se dice que fue tiempo después de 1830 cuando España reconoce la existencia de la república de Venezuela sí desde el punto de vista formal pero desde el punto de vista real desde el punto de vista implícito al sentarse morillo con el libertador Simón Bolívar en Trujillo en noviembre de 1821 queda ya perfectamente claro que reconocía la condición de ese ejército y la condición de la república que ese ejército estaba defendiendo y construyendo utilizando paralelismos importantes en nuestra historia y volviendo a parafrasear al libertador Simón Bolívar cuando señaló que Dios concede victoria a la constancia si revisamos de manera objetiva todas las ocasiones en que el comandante Chávez les dijo a los sectores de la derecha venezolana que tienen una especie de compulsión hacia alejarse por derroteros de violencia de la institucionalidad democrática de Venezuela cuántas veces no les dijo el comandante Chávez una frase que se hizo muy famosa y que ahorita está en boca de todas las venezolanas y todos los venezolanos dentro de esta constitución todo fuera de esta constitución nada era la frase del comandante Chávez en los días complejos del golpe de abril de 2002 en los días complejos de los llamados a desconocer la letra constitucional y convertir aquel mal llamado referendo consultivo que querían hacer vinculante para convertirlo en un abogatorio y Hugo Chávez siempre les decía dentro de esta constitución todo y por la vía de la resistencia del pueblo heroico de Venezuela por la vía de la fuerza de la constancia con militares traidores y apátridas en una plaza pública haciendo el ridículo en el este de Caracas el presidente Chávez los fue llevando hasta que se instaló una mesa de diálogo en diciembre del año 2002 del año 2002 correcto ellos no respetaron el llamado alto al fuego cívico que se daría con el nacimiento de esa mesa de diciembre del 2002 y aun cuando estuvieron en esa mesa también convocaron al sabotaje petrolero y a la agresión brutal contra nuestra industria petrolera contra nuestra economía en ese momento y aun así Chávez insistió en que debíamos quedarnos en esa mesa en que debíamos buscar que estos sectores de la derecha por la vía del diálogo regresar y eso condujo a ese proceso de discusión de acuerdo que señalaba entre sus principios que debía hacerse por vías constitucionales pacíficas legales y electorales que se dirimirían los asuntos políticos en Venezuela fíjense como de la firma de ese acuerdo tuvimos un periodo de de paz relativa porque en Venezuela la paz está determinada con la intención o no por parte de la derecha venezolana o de sectores de la derecha venezolana de acudir a fórmulas violentas para acceder al poder y después y después del cambio de paisaje de nuestro comandante Chávez la derecha volvió a ver la opción de toma de poder por vías diferentes a las vías democráticas y electorales y aun cuando participaron en las elecciones presidenciales del 2013 en las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2014 aun cuando ganaron la elección parlamentaria del año 2015 mantenía un expediente permanente de violencia que llegó a situaciones extremas como las que de manera pasmosa vimos los venezolanos y las venezolanas que llegaron a la situación terrible de quemar personas solamente por su color de piel al nivel extremo de barbarie al nivel extremo de fascismo y desde el mismo año 2013 recuerdo que el presidente Nicolás Maduro tenía pocos días de haber sido electo presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela por el voto del pueblo y de manera irresponsable el candidato perdedor llamó a la violencia desde los mismos pocos días desde su elección como presidente constitucional el presidente Maduro lo llamó al diálogo convocó al diálogo al candidato que había perdido y a las fuerzas de la oposición venezolana otro tanto en el año 2014 cuando la oposición acababa de perder y perdió de manera abrumadora la elección de alcaldes y gobernadores que ellos habían dicho de manera inconstitucional también que se debía convertir en un plebiscito lo dijo este señor este psicópata llamado Leopoldo López él dijo que la elección de alcaldes y gobernadores debía convertirse en un plebiscito después los venezolanos hicieron popular el dicho que toma tu plebiscito Leopoldo López porque la fuerza de la revolución bolivariana ganaron de manera amplia esa elección de alcaldes y gobernadores y además en el voto nacional si de manera teórica o haciendo un ejercicio se sumaran los votos que no debieran hacerse desde el punto de vista formal de los gobernadores y alcaldes pues bien las fuerzas de la revolución obtendrían 12 puntos de ventaja respecto a la fuerza de la derecha pero poco tiempo después de esa elección de alcaldes y gobernadores convocan a la violencia nuevamente la llamada salida convocada por Leopoldo López 39 venezolanos y venezolanos fueron asesinados por producto de ese irresponsable llamado luego de la victoria de la derecha en las elecciones parlamentarias en lugar de venir a este sitio a este recinto para defender la constitución las leyes la institucionalidad para controlar el funcionamiento del estado que son las prerrogativas que le son inherentes según nuestra constitución se dedicaron a hacer exactamente lo contrario y a mi me consta las ocasiones en que el presidente Maduro los llamó al entonces presidente de la asamblea nacional pública y en privado públicamente y en privado conversemos vamos a hablar coordinemos el trabajo entre el parlamento entre el parlamento y el poder ejecutivo ¿no? emborrachados de poder utilizaron este recinto para hacerle graves daños a la república bolivariana de Venezuela se aliaron con la administración más extremista que haya conocido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y mire poeta fiscal general que hay que hacer méritos para que alguien pueda erigirse en la administración más extremista de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y de inmediato plantearon que debía instalarse una situación de presión extrema contra Venezuela que debía promoverse una estrategia de pelea de perros a los efectos de sentar las bases para una invasión militar extranjera lo dijeron con el mayor de esparpajo lo expresaba Donald Trump lo expresa aún hoy Iván Duque lo decía Jair Bolsonaro Sebastián Piñera y lo intentaron lo intentaron lo del 23 de febrero del año 2019 con el maladado concierto ese de Cúcuta pusieron un concierto como fuegos artificiales porque lo que realmente querían era incursionar contra Venezuela por nuestra frontera occidental intentaron asesinar al presidente al presidente Maduro el 4 de agosto de 2018 intentaron desembarcar en costas venezolanas con tropas mercenarias el 3 de mayo del año 2020 yo les pido disculpas a mi querido hermano y colega parlamentario Elvis Amoroso presidente del consejo moral a mi querido hermano y colega parlamentario Tarek William Sapp fiscal general de la república y a mi querido hermano defensor del pueblo Alfredo Ruiz por hacer este recuento un poco detallado pero es muy importante me lo decía ayer el vicepresidente el segundo vicepresidente de la asamblea nacional Didalco Bolívar es muy importante recordar es muy importante tener presente de donde venimos qué hemos pasado qué hemos vivido cómo hemos enfrentado la agresión y mientras la el propósito principal de la derecha fue el derrocamiento violento del gobierno constitucional en el año 2013 en el año 2014 y después de que ganaran las elecciones parlamentarias en el año 2015 el propósito principal del presidente Maduro fue convocarlos a un diálogo que los regresara a la política que los regresara al funcionamiento normal de la democracia por eso es interesante ver como si utilizamos esas fechas como hitos esas fechas de desbordamiento violento de la oposición como hitos podemos ver también que esas mismas fechas señalan convocatorias a diálogos por parte del presidente Nicolás Maduro en el año 14 en el palacio de Miraflores en el año 16 aquí en Caracas en el museo de la rinconada museo Alejandro Otero de la rinconada en el año 17 en República Dominicana en el año 19 en Oslo capital de Noruega facilitado por el reino de Noruega y en el mismo año 19 a finales en la en el país de Barbados mucha gente ha dicho bueno pero aquí han conducido esos diálogos y los grandes medios de comunicación internacional tratan de promover que fueron experiencias no exitosas ahí hay que hacer la salvedad porque no les permitieron que lo fueran solamente por poner el ejemplo más público cuando en exactamente el 6 de febrero del año 2018 estaba listo el acuerdo para firmar con la oposición venezolana tan listo estaba ese acuerdo que ya estaba redactado y el presidente de República Dominicana para entonces Danilo Medina había colocado unos podios para que solamente se cumpliera con el acto formal de la firma del acuerdo las garantías electorales los derechos políticos la convivencia pacífica la renuncia a la violencia y la convocatoria y la fecha de las elecciones presidenciales del año 2018 recibe una llamada Julio Borges desde Bogotá de quien fuera en ese momento el secretario de Estado Rex Tillerson de Estados Unidos de Norteamérica acompañado por el presidente entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos y les dan la orden de que abandonen el recinto yo fui testigo presencial de eso y después se supo por qué apareció esa orden porque ya tenían todo el expediente trágico tenebroso de intentar imponer una dualidad de poderes públicos en Venezuela de instaurar una república de Narnia de robarnos los activos de bloquear aún más a la patria venezolana de someterle a lo que el presidente Maduro ha llamado el bombardeo silencioso y es cierto que Estados Unidos de Norteamérica ha recurrido a esta práctica agresiva de aplicar medidas coercitivas unilaterales contra distintos países del mundo pero pocas veces se ha visto que se haya aplicado ese tipo de medidas contra un país en un lapso de tiempo tan corto es decir que son mucho más agresivas son mucho más violentas y están principalmente dirigidos como decía el defensor del pueblo contra aquellos sectores de la población que están más desguarrecidos más dirigidos contra nuestros enfermos crónicos contra nuestras mujeres contra nuestros trabajadores visto este panorama visto que en República Dominicana no les permitieron firmar el acuerdo visto que cuando habíamos avanzado más en las conversaciones de Barbado cuando más habíamos avanzado solamente faltaban el 10% del total de acuerdos para poder firmar un documento aparece Donald Trump el 4 de agosto del 2020 del 2019 y lanza la más atroz de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela bloqueando todas las operaciones de petróleos de Venezuela en el exterior una manera de dinamitar ese proceso de diálogo en esa oportunidad luego de todo este resumen podría preguntarse por qué entonces estamos sentados justamente con los sectores que han protagonizado todos estos eventos la respuesta es Dios concede victoria a la constancia la dijo el libertador Simón Bolívar es una forma es una manera de que aquellos que pensaron que la aventura violenta los conduciría al poder señalarles con magnanimidad que se equivocaron y que la única manera en la que ellos accederán al poder es por la vía del voto del pueblo aquellos que rogaron por bombardeos y por invasión de Venezuela y por la disolución de la república porque hay documentos donde incluso picaban a la república en partes la Venezuela del Este la Venezuela del Oeste y la Venezuela del Sur que en una de esas embajadoras de Narnia que tenía Juan Guaidó hay una grabación donde la señora dice que hay que entregar el territorio de la Guayana a Esequiba para congraciarse con el imperio británico esa misma señora que feliz declaró a favor de que nos robaran el oro que está depositado en el banco de Inglaterra verdaderas acciones atroces contra la república es decirle deben renunciar a la violencia deben reconocer la institucionalidad del Estado y deben sentarse a buscar acuerdos en el marco de la constitución y esos son los tres elementos fundamentales que tiene el memorándum de entendimiento firmado en la ciudad de México el pasado viernes y les informo a ustedes porque ustedes son quienes resguardan las virtudes republicanas toda negociación con cualquier sector de la oposición debe hacerse bajo el amparo de la constitución de la república bolivariana de Venezuela debe hacerse de manera pública notoria comunicacional y nominarse a las partes por su nombre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición que se autodenomina plataforma unitaria de Venezuela no íbamos a aceptar bajo ningún concepto fue un planteamiento muy claro que hizo el presidente Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela se lo dijo que estuvieran recurriendo a eufemismos y a reuniones escondidas y subrepticias nada de eso público con foto y llamando las cosas por su nombre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición que debía hacerse bajo el amparo de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que debía señalarse el resguardo de los derechos políticos de los derechos electorales de los venezolanos y de los venezolanos pero que también debería atender a los valores superiores del ordenamiento jurídico de la república que se promoviera una cultura de respeto de los derechos humanos la mayor violación a los derechos humanos que haya ocurrido en la historia de Venezuela y mire que ese periodo tenebroso de la cuarta república que inauguró y estrenó la figura de los desaparecidos de la tortura hasta la muerte de venezolanos y de venezolanos pero peor incluso que eso han sido las medidas coercitivas unilaterales mal llamada sanción porque que culpa tiene un paciente diabético o cuál es la responsabilidad que un paciente diabético tiene o un paciente renal o una persona que requiere un trasplante de riñón o un paciente que requiere diálisis o utilizar la pandemia por COVID para tratar de romper el funcionamiento de la república qué culpa tiene de la intención de Donald Trump de hacerse con las riquezas petroleras de Venezuela qué responsabilidad tiene y hacia esos sectores principalmente fueron dirigidos esas violaciones de los derechos humanos de los 30 millones de venezolanas y venezolanos entonces hay un hay un punto especialmente establecido así con claridad donde las partes reconocen la necesidad de que se levanten las sanciones y de que se restaure el derecho de Venezuela sobre los activos secuestrados en el extranjero ya es entonces no sabemos bien los derroteros de este proceso de diálogo aspiramos a que conduzca a una a una negociación exitosa o un acuerdo positivo para el pueblo de Venezuela planteamos porque las pautas comprenden la posibilidad de llegar a acuerdos tempranos planteamos que esos acuerdos tempranos estén dirigidos principalmente a la atención social del pueblo de Venezuela y a la economía de Venezuela que es una forma también de cuidar especialmente a nuestra población porque el modelo político y social de Venezuela que encarna el presidente Nicolás Maduro es un modelo principalmente de protección a la población por eso atacaron la economía para atacar ese modelo de protección así que aún cuando estamos en las etapas iniciales hay un elemento altamente auspicioso y es que hay un reconocimiento de la necesidad de soluciones pacíficas controversias políticas y eso es mucho es bastante que quienes hablaban de responsabilidad para proteger de invasión de Venezuela de aplicación del TIAR quienes le pidieron a Duque a Bolsonaro a Piñera que se generara una fuerza multilateral que invadiera Venezuela quienes celebraban los movimientos agresivos del comando sur y de desplazamiento de tropas norteamericanas a la República de Colombia quienes ampararon el entrenamiento de desertores de traidores de mercenarios de paramilitares cuidados por el narcotráfico de Colombia en distintos puntos del territorio de Colombia ahora reconocen que tienen que sentarse con el gobierno legítimo electo por el pueblo en Venezuela así que no me queda más que después de este larga larga perorata mi querido contralor no me queda más que agradecerles porque además se está asentando en la República la percepción de que todas y todos queremos estar dentro de este diálogo queremos estar dentro de este proceso y mientras más sectores de la población de Venezuela leíamos un comunicado que emitió los empresarios de Fede Cámaras a favor del proceso de negociación veíamos también sectores de trabajadores que han expresado su apoyo al diálogo tienen un valor trascendental que el poder moral republicano de Venezuela haya comunicado como lo está haciendo en este momento a través de este de este acuerdo que han traído a este recinto el día de hoy el apoyo al proceso de negociación y diálogo solamente para terminar quisiera solicitarles que en la medida de lo posible podamos seguir manteniendo contactos entre los representantes de Venezuela y ustedes a los efectos de irles informando cómo va avanzando el proceso de diálogo y que ustedes puedan darnos luces en cuanto a el tramado jurídico legal de resguardo de las virtudes de la república bolivariana de Venezuela muchísimas gracias el viejo amoroso contra los generales de la república informó al país que las autoridades venezolanas apoyan el diálogo nacional entre el gobierno bolivariano y la oposición del país manifestando que generará avances para la nación es un verdadero honor para nosotros estar presente en el palacio federal legislativo la cuna del poder popular la sede de los grandes encuentros de nuestra querida Venezuela en esta ocasión de rendirle todo el apoyo a el diálogo que ha venido realizando usted doctor Jorge Rodríguez al cual saludamos especialmente al doctor Didarco Bolívar a la doctora Rosalba a la subsecretaria y a todo el equipo del Consejo Moral Republicano decirle pues que estamos muy contentos y satisfechos por este éxito que ha logrado el estado venezolano de hacer todo lo posible por muchos años de que un sector patria que se había malponer a nuestra patria en distintos países del mundo y que le hizo un gran daño a todo el pueblo de Venezuela hoy gracias a las gestiones que ha realizado usted señor presidente de la asamblea nacional por supuesto siguiendo toda todo el apoyo del jefe de estado y del gobierno presidente Nicolás Maduro que incansablemente durante años ha llamado al diálogo vemos con mucha satisfacción que ese sector radical de la oposición ha decidido apartarse de la desestabilización de la violencia para incorporarse al diálogo única vía que nosotros en el poder moral republicano vemos como el camino para el fortalecimiento de la democracia para la armonía la paz y la concordia que tanto aspira el pueblo venezolano el pueblo venezolano es un pueblo pacífico un pueblo que ha sabido esperar este momento y nosotros como representante de uno de los cinco poderes del estado venezolano nos sumamos a ese clamor del pueblo venezolano de buscar la paz y por sobre todo a saludar y celebrar este acuerdo que se acaba de firmar para el inicio del diálogo en México y le agradecemos por supuesto a todos los países que respetando la autodeterminación de los pueblos respetando los derechos humanos y respetando el derecho internacional acudieron a esta cita y han sido actores fundamentales para que se pueda encontrar estos dos sectores de la política venezolana y por sobre todo que entiendan de una vez por todas que Venezuela lo que quiere es paz, tranquilidad y armonía y que esto sirva por supuesto también a que cesen los ataques de unos pocos países del mundo que se han dado a la tarea de buscar de destruir el estado venezolano sus instituciones legítimamente constituidas y especialmente crearle al pueblo de Venezuela una especie de terrorismo buscándolo de doblegar pero el pueblo de Venezuela ha dado una demostración desde hace muchos años y para eso están el gran ejemplo de nuestros próceres y precisamente en estos años del dosciento de los cientos años de la batalla de Carabobo que no se deja doblegar y las instituciones legítimamente constituidas de la república tampoco aceptan ningún tipo de injerencia por eso señor presidente nos encontramos aquí hoy agradeciéndole usted como coordinador de ese diálogo y también agradeciéndole al presidente de la república jefe de estado y de gobierno Nicolás Maduro por ser paciente por haber esperado tanto y por hacer ese llamado permanentemente para que se incorporaran estos sectores al diálogo y es que sobre este mismo tema el fiscal general de la república Tarek William Saab resaltó que el diálogo nacional va a tener todos los hechos de violencia va a detener todos los hechos de violencia generados por algunos sectores del país y que resaltará la paz en la nación escuchemos este acto sencillo pero a la vez muy simbólico reviste la importancia y el valor que otorga la presencia en esta hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo de un poder que representa dentro de lo que implica el principio de cooperación entre poderes públicos una rama sumamente importante de los poderes públicos nacionales que está siempre dispuesta a colaborar a cooperar a ser partícipe de todo lo que tenga que ver con la con la paz con el diálogo con el entendimiento con las formas y las maneras de encauzar en la vida republicana los mecanismos para aislar a los guerreristas a los violentos a los que han promovido lamentablemente en los últimos años algo realmente insólito en medio de una pandemia golpes de estado intento de magnicidio incursiones mercenarias que el ministerio público que me honro en dirigir ha tenido a bien enfrentar dentro de lo que implica la constitución y la ley para que prevalezca finalmente la estabilidad democrática y la paz republicana Alfredo Ruiz defensor del pueblo también precisó que Venezuela ha manifestado que el objetivo principal del diálogo nacional ha sido establecer acuerdos para preservar la paz en todo el país es un paso fundamental el que se ha dado esta firma entonces de acuerdos preliminares que vienen a refrendar a firmar las conversaciones que ya se venían dando y al mismo tiempo es un marco un camino para ir adelante continuar con todo ese proceso de acuerdos para la paz el estado venezolano fiel pues desde la independencia respetando la autodeterminación de los pueblos su derecho natural a la libertad siempre ha puesto como su objetivo su norte además del desarrollo de la persona humana la paz la paz es el objetivo el fin pero también es el camino la metodología y en la búsqueda de la paz en la construcción de la paz es fundamental el diálogo del diálogo surgen los encuentros y de los encuentros los posibles acuerdos y los consensos son caminos fundamentales y debemos entonces no solo respaldar este espacio nacional sino que es un espacio también internacional de búsqueda de la paz de los acuerdos de los consensos de la búsqueda del desarrollo del ser humano del estado venezolano en general sino llevarlo a todas las comunidades todos los consejos comunales las comunas en todo el país es ese norte de búsqueda de la paz de búsqueda del entendimiento que debemos seguir promoviendo como se está haciendo también en algunas comunidades para erradicar todo tipo de violencia de violencia política pero también de violencia que a veces se da de falta de entendimiento en las familias o en las comunidades las comunidades de los acuerdos de la paz